Hoy viajo hacia el cielo carmesí Mi ruta hacia el sol debo seguir La oscura noche que me hace sufrir Hizo que mi voz resonara La luz de tus deseos te encenderá Los sueños que hay en tu interior liberarás Válida será mi senda En el cielo oscuro una estrella brillará alrededor Y un futuro deslumbrante empieza a saludar Con gentileza nos levantan y recuerdan el ayer Voy corriendo sin parar y mis lágrimas dejar caer Si es que llorarás o te perderás no sufras más Recuerda que tu vida buscará como brillar Hay que rezar por la luz que en el cielo está Y cantaré para volar y mi sueño alcanzar El final liberarás no sufra Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.